Ahora no miran we bless Quiero más hielo, más cash Con los míos estamos fresh Flexing, flexing, yeah Suena y no suena Versace Fumando siempre Mercedes Con los míos estamos fresh Sabes cómo soy Ahora me miran we bless Quiero más hielo, más cash Con los míos estamos fresh Flexing, flexing, yeah Suena y no suena Versace Fumando siempre Mercedes Con los míos estamos fresh Sabes cómo soy Que soy mejor, yo lo sé Que tú me superes, no sé Solo quiero percoser Bendiciones a quien suele hacer Por esto a poco cambié Solo para ser mejor Mientras yo tenga la corona Para ti será solo peor Hacemos lo que nos den gana En el cuello sobran las cubanas Lo aprendo para elegir Me suena mejor a mí Quiero una casa en los heels No quiero salir de aquí Si ellos preguntan solitos Se cuentan, están viendo que soy el mejor por aquí Quieren humo pero no están a la altura Quieren hacerlo como yo pero no llegan a la altura Blessing, 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 blessing Nacimos benditos y eso es lo que a ellos más les duele Ahora nos miran we bless Quiero más hielo, más cash Con los míos estamos fresh Flexing, flexing, yeah Suena y no suena Versace Fumando siempre Mercedes Con los míos estamos fresh Sabes cómo soy Ahora me miran we bless Quiero más hielo, más cash Con los míos estamos fresh Flexing, flexing, yeah Suena y no suena Versace Fumando siempre Mercedes Con los míos estamos fresh Ya ves cómo soy